Hoy vamos a llegar hasta el fondo de los hechos. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Javier. Si yo no me llamo Javier. ¿Tú tienes un auto? Sí, un auto de clase media. ¿Un auto? ¿Mío? ¿Mío? ¿Que manejo solo yo? ¿Desde hace cuánto tiempo? Digamos que unos 5 años. Es suave ese carro que tenés mío. ¿Nadie más lo maneja? ¿Por qué no tienes hijos que dicen papá presta el carro que voy a dar vueltas con mis amigos? No. ¿Tu mujer no utiliza tu carro? No, y soy muy egoísta con mis amigos tampoco. Y tampoco se los presta. Tú eres el único que... Ya. Bueno, la cosa es que como todos los años se matricula el carro. Y cuando te matriculas el carro te enteras. O sea, llegas y sabes. O sea, se ha estado mal. Usualmente cuando te ponen una multa y no le ponen al conductor, le ponen al carro. Claro, es como cuando vas a la peluquería y te cortan el cabello. El peluquero te cobra. O sea, te cobra porque te cortó el cabello. Claro, ya. Pero yo no estoy de acuerdo en pagar algo que yo no hice. Tú dices, tú ya, ya, ya matriculaste. A ver, ¿cómo sabes? A ver, yo, abogado del diablo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no fuiste nada? Porque yo no ando por ahí. Ya, y ahora, ¿qué multas tienes? Ahora tengo una multa de... Ya pagaste, lo que pasa es que ya pagaste para poder matricular. Pero vienes a preguntar, ya pagué. Y ahora, ¿por qué? Ese parece el antiguo congreso. Ya pagué. ¿Esta es tu placa? No. Este sí es mi placa. ¿Esta no es tu placa? Esta es mi placa, esta no es mi placa y esta supongo que es mi licencia. ¿Por qué te ponen una multa a algo que no es tu placa? No sé, y es del año 2004, entonces no recuerdo. ¿Tenías otro auto que... No, no recuerdo haber tenido... ¿Tenías otra placa en el 2004? Mi auto era TCH, el anterior el que tuve. ¿Entonces no es tu multa? Sí, tal vez no es mi multa, pero ya pagué. Ya pagué. Igual ya pagué. Entonces vamos a averiguarlo. En tu caso, venimos a hacer un ejercicio de si la hace, la paga. Pero muestre que la ha hecho. Sí, esto es el CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. ANT, Agencia Nacional de Transporte. De trance. Información en general. Cuénteme, ¿cuántos plankton necesita una ballena para sentirse satisfecho? Es de información. Varios, varios. ¿Varios? ¿Varios? Sí. ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Tengo otra pregunta. Nuestro amigo tiene varias multas y... ¿Qué quiere saber? ¿De dónde salieron? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo se puede averiguar de dónde son las multas? Eso puede ser un problema de sistema también a veces. Lo que pasa es que aquí está el número de infracción. Esto lo hacen los policías, lo emiten los policías. Ya. Estos lo pueden reclamar o pedir la copia de la estación en la 10 de agosto y Ramírez Dávalos. Ah, bueno, ya. Ahí está la comuna. Ahí pueden pedir la copia de la estación. En la copia de la estación sale el nombre del policía, en qué dirección fue, en qué fecha y cuándo fue. Si quieren un detalle impreso de esto, de multas, lo pueden obtener de la agencia del señor Cresto. Acá arriba solicitan un turno, en la parte de arriba, mi compañera, para el detalle de multas. Y solo por la ley, ustedes que conocen, es la pregunta. Si solo hay chance de impugnar después de tres días, el momento que se comete la infracción, en teoría debería uno saber, ¿no? La ley dice que tiene que tener el libre derecho a la defensa. ¿Y dónde se hace ese... Exactamente, entonces ahí sí tendría que contratar a un abogado. Oh, no. Exactamente. Primero es contratar a un abogado para poder el tercero. No, por eso no termina pagando la multa, porque dice más rápido pago los prendedores. Exactamente. Pero, pronto caso, vamos. Pero primero vamos al detallazo. Ahí vamos a Ramírez Dávalos, 10 de agosto y veamos qué son, qué es la cosa. Qué amable, engaño. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Llegué, pero gané. Viste que gané, pues, antes que sigan ustedes dos. Es aquí, creo. O sea, no hay más. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Está bien. Queremos sacar un detalle de estas multas. Lo que pasa es que nos dijeron que aquí saquemos un turno para sacar el detalle y que con ese detalle nos podemos ir a la policía. Para saber cuándo mismo fue. La pregunta es, ¿puedo ir con esto y me dan en la policía, me atienden? O sea, me voy a sacar un detalle. ¿Cuál es el detalle? Sí, podemos ir con ese detalle. ¿Cuánto demora en el detalle? ¿199 personas? Son pocas. ¿Una hora? ¿Qué hacemos? A la Ramírez Dávalo. Gracias. ¿Vos no tienes una hora, no? No, no tengo una hora. Tengo pocos minutos. Bueno, pero tú no trabajas. Nosotros, nosotros, nosotros trabajamos, sí podíamos habernos quedado tres horas y horas. Pero con ese papel podemos ir a la policía a ver qué nos dicen, a ver si está la foto. Tal vez 80 o 70 turnos, sí, pero 100 no. 109, ¿verdad? Qué exigente. Listo, llegamos a la... Ramírez Dávalo. 10 de agosto. ¿Ves? Protección y seguridad, nuestro compromiso. Nada dice inventarse multas. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? En el sexto piso. Sexto, qué malo. Qué malo si sigas eso. Informática. ¿Ah, sí? Ay, ay, ay. Usted es el que digita todas las citaciones diarias. No todas. Aquí habíamos cinco compañeros. ¿Cómo está? Mire, nos mandaron del ANT. De la ANT. Sí, porque nos dicen que... Bueno, al señor le presentamos. Le presentamos. Matriculando a su auto le salieron tres multas. Una del 2004, una del 2010, que ni siquiera corresponde a su auto, y una del 2012. Y quería ver eso para poder impugnar o hacer algo, porque dicen que ya no hay ni cómo ni impugnar. Esta es una contravención por utilizar películas polarizantes sin permiso. Sin permiso. ¿Entiendes? En la de Estef y Venezuela le dieron esta contravención el 30 de octubre del 2009. ¿Qué dieron? No, no me dieron y no tengo la papeleta. La de las polarizadas de mí. Esta es la papeleta. Ahí, ahí está. Por suerte, ya la hemos tenido digitalizada. Un Chevrolet sedan color azul. Es obviamente que en ese vehículo, mientras usted conducía, es lo que le sancionaron. ¿Y hay algún sitio donde estén y firman algo así? ¿Le reciban? No, 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 es que no está contemplado que usted tiene que firmar, porque la mayoría de los conductores lo que hacen es muchas veces hasta insultarle, romperle la papeleta y no hablamos de su caso. No, no está bien hasta ahorita, porque hasta ahorita hemos comprobado. Eso es lo que estamos viendo. ¿Hay como tener una copia de esto para poder impugnar o no se puede así hacer nada? Yo le puedo imprimir y aquí lastimosamente no tenemos una impresora a color. Por ejemplo, el negro no somos chinchosos. El negro combina con todo. Si veamos las orillas estamos, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, en todo caso, saber dónde uno lo ha andado. Eres un ámbulo. Más me intriga que alguien esté usando mi auto cuando mi auto está parqueado afuera de mi oficina. Es un mal estacionado que hay andado. Y este hay andado en el 2004. Cuando no tenía carro. ¿Aquí es el judiño, Mario y Javier? No, no, no es mi carro. Yo no tengo ese carro. ¿Cómo está en el sistema a nombre del señor? Es el otro tan. ¿Has tenido el carro? Felicidades, señor. Por el carrito. ¿Eres ingeniero? Sí, más o menos. Sí, entonces, ingeniero con carrito. O sea, si no es, él no es dueño de ese carro. O sea, nunca ha tenido ese carro. Puede ser un, está tu cédula, pero está tu cédula ahí. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Tiene que ir a dónde. En estos casos tendría que acercarse a la Agencia Nacional de Tránsito, que ellos tienen el proceso de matriculación. Y realizar una investigación, porque este carro supuestamente está a nombre suyo. Está igual que han dado en la Fernández, Salvador, que se deja malestar el vehículo en lugares no permitidos. ¿Qué tiene que hacer el señor? Porque ninguna de las tres ha hecho. ¿A qué se hace? Usted está 100% seguro de que usted no cometió una infracción. Esta sí debería acudir a los juzgados de contravención. Son los que le pueden ayudar a solucionar. ¿Cuánto es la multa por mal parqueado? Es el 10% de un salario básico. De 31,76. ¿Y el proceso de reclamo hay que ir como abogado o concesión? Sí, todo en este caso, todos los procesos se hacen a través de un escrito de abogado, presentar la apelación a la sociedad de contravención. ¿Algún abogado que nos vea, por favor, que cobre menos que 31,76? Escríbanos ahí, Andy Pandi, hazlo cuyo. A ver, con esto, toma. Felicidades. Pero tráguenle como que fuera diploma. Pase, pase. Así es su amigo. Muchas gracias. Entonces présteme cinco. Toma mi cinco. No, pues cinco dólares. Está bien como para, pero para chilo. Igual está pagado. Igual está pagado. Vamos a ver qué hacer. Esto, por si acaso, no lleva valor sentimental. Muchas gracias. Fantástico. En fin, o sea, hay que hacer cálculos, dices vos. O sea, que sale más caro. A ver, pagué 60, cuesta 50 el abogado. Tres días de trabajo, tengo que ir a la fiscalía. ¿De tránsito? ¿A la fiscalía? Creo que no me van a devolver la plata, entonces ya. Entonces mejor hagamos una cosa. Con la plata que te ahorraste en abogado y todo ese trámite, invítanos a los muertos. No, no. No, no. No, no. Algo que sí está claro. Algo que sí está claro y esto es para todos nosotros. Aquí hay algo, algo clave. Estamos, lo que estamos pidiendo aquí es un sistema, ya sea aquí, en la ANTS o lo que sea, donde se puede ver clarito que es lo que uno ha hecho. Si es que no hay el registro físico de, ¿sabe qué? Usted hizo la infracción, tome. Pero hay el otro lado, hay el otro lado, el nuestro. Todo el mundo dice, ay, qué ñoño es decir la verdad. Qué bestia, solo hay que decir la verdad. Si dijéramos todos la verdad, nos ahorráramos una de líos. Para vos. Para vos. Toma, esto para vos y toma, dale para la próxima multa. Tres, son tres multas. Una por multa, nuestro apoyo ahí. Ya lo que nos avisen, solo que la policía nos avisa. O sea, tienen que manejar bien, tienen que andar con cuidado. Que uno pueda llegar a decir, a ver, ¿dónde está la multa? Exacto, con licencia. Ahí está la multa. Ay, ¿cómo así? Y que haya una forma de impugnar también. No, no, si ya me cachan y me ponen una multa, tengo que pagar. Si es que hiciste la infracción. Claro, claro. No, si te hiciste la infracción, te ponen la multa y hay que pagar. Y no hay que llamar a la policía ni nada. Exacto. O sea, hay que ir a pagar. Muchas gracias. Bueno, mi madre, no te ayudamos en nada, pero por lo menos para, ya sabes. Ya sé, y yo, el próximo reclamo puedo venir solo. Ya sabido, muchas gracias. Así que, esto sabe, más metidos que casi sido luchador, básicamente. Pero en eso estamos, ¿no? Eléctrico.